Vamos a ver Los puntos de corte los puedes hacer siempre El punto de corte con el eje Pero las polinómicas no me hagan punto de corte con el eje X Porque por Ruffini a lo mejor no te sale Esta si, esta es facilita Con el eje X, vamos a empezar con el eje Y que es más fácil Este siempre, X igual a 0 Si X igual a 0 te queda igual a 0 O sea que pasa por el punto 0, 0 ¿Qué? 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 No, enséñamelo Si pasa por el eje X Y igual a 0 y queda esto ¿Estás quejando conmigo o qué? Yo no sé Ya, cuando corta el eje X La Y vale 0 Y cuando corta el eje Y La X vale 0 Y para que esto sea 0 Lo de abajo no puede ser 0 Lo de arriba sí ¿Vale? ¿Y ya está? El punto de corte sí ¿Y luego cuando vamos a repuntar el punto de corte? ¿Qué pasa por ese punto? Ya está ¿Por qué punto? Por el 0, 0 Y este te da el mismo, el 0, 0 Cuando Y vale 0, X vale 0 Solo tiene S Pero eso no lo divertía Lo divertía de estas son las asíntotas verticales Tiene menos 1 Y más 1 Y más 1 Venga, ¿qué hacemos? Menos 1 por la izquierda es menos 1,01 Es la positiva, arriba de la positiva Creo que es más Menos 1 por la derecha es menos 0,99 Negativo 1 por la izquierda es 0,99 Negativo 1 por la derecha es 1,01 Positivo No tiene asíntota oblicua Pero tengo que estudiar un poco el crecimiento y el decrecimiento ¿Vale? Entonces tengo que hacer la derivada Que sería Derivado a lo de arriba Por lo de abajo sin derivar Menos a lo de arriba sin derivar Por la derivada de lo de abajo Partido de abajo al cuadrado Y esto es 4X quinta Menos 4X cubo Menos 2X quinta Partido de X cuadrado Menos 1 al cuadrado 2X quinta Menos 4X cubo Partido de X cuadrado Menos 1 al cuadrado Lo de abajo Va a ser siempre positivo ¿Eh? No, pero es que da igual Va a ser siempre positivo Porque está al cuadrado Entonces hay que estudiar signos de esto No, ¿por qué? Ah, aquí lo ha hecho Menos 1 y 1 Ah, eso, vale Sí, sí, sí La vertical Para que esto sea 0 Y me queda X igual a raíz de 2 Y aquí es igual a menos raíz de 2 ¿Vale? Entonces me queda una raíz de 2 Así 0 Raíz de 2 Menos raíz de 2 Raíz de 2 es Puedo probar con el menos 1 El 1 El 2 Y el menos 2 Es la derivada, ¿vale? Pero la derivada solo me interesa la parte de arriba Por la parte de abajo siempre es positiva Entonces menos 2 2 por menos 2 Elevado a 5 Menos 4 por menos 2 Elevado a 3 Menos 32 Negativa Menos 1 Es Menos 2 Más 4 2 Positiva 1 Negativa Y 2 Positiva Entonces Decreciente, creciente Decreciente, creciente Con eso yo puedo dibujarla ¿Vale? No, no estaría mal calcular los límites Cuando aquí tiende a más infinito Yo siempre en la tabla Hago el límite cuando tiende a más infinito O menos infinito Tiqui, 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 tiqui Menos infinito Más infinito Los dos te dan más infinito ¿Vale? Y luego El 0, 0 No es un máximo ni un mínimo Dejo cuidado Un punto raro ¿Es 0 porque lo ponemos? ¿Cómo? ¿Es 0 porque lo ponemos? ¿Cómo? X cubo 0 El 0 no es un máximo ni un mínimo Es un punto raro Y luego para hacerlo Tenía que sustituir raíz de 2 Raíz de 2 a la cuarta es 4 Da 4 Y menos raíz de 2 también da 4 A ver lo que me sale A ver lo que me sale Me sale Me sale Ay, para 0 vale 0 Esto es 1 Y el 1 Y el 1 tira Menos 1 por la izquierda Más infinito Menos 1 por la derecha Más infinito 1 por la izquierda Más infinito 1 por la derecha Más infinito Pasa por el 0, 0 Donde tiene un máximo Parece Pero Para menos raíz de 2 Vale 4 Que es un mínimo Aquí más o menos Y en el raíz de 2 también Entonces Y tiende a más infinito Por aquí Así que tiene que hacer Una cosa así Tiene que hacer Una cosa así Y sustituyendo Sí Aquí Hombre Para saber por donde pasa El mínimo mínimo Es menos 2, 4 El raíz de 2, 4 El 1 La asíntota Que si no No sé por donde pasa No sé por donde pasa Gracias.